Crash Bandicoot, lo único que lograste, exiliándome al pasado, fue darme más tiempo para planear tu fin. Con un renovado estilo visual y con un modo de juego actualizado, estamos seguros que la nueva entrega de nuestro marsupial favorito atrapará tu atención por un buen rato. La arena de Whippy TV fue el escenario perfecto para que las Pérez probaran el nuevo Crash Bandicoot 4, It's About Time. ¡Qué mala es el plan! Ok, voy a ver si puedo hacer algo más. Una de las mejoras es el diseño visual de los escenarios y personajes, siendo más detallados, pero al mismo tiempo más amigables y caricaturizados. Y eso no es todo, tendrás la oportunidad de personalizar a Crash y Koto. Este es un punto clave de esta nueva edición en comparación con las entregas anteriores. Sí, sí, sí. Esto está padre, ¿no? Sí, esto está cool y se les quites. Listo. Literalmente estuve es marcado. La respuesta de los controles al saltar y girar es bastante cómoda, tanto que no necesitarás ser un experto en la saga para comprender el modo de juego. Aunque esto no significa que vaya a ser un reto fácil de vencer, ya que conforme avanzas, te enfrentarás a nuevos desafíos, que pondrán a prueba tus habilidades para saltar y deslizarte. ¡No! Y ya que estamos hablando de desafíos, las nuevas mecánicas son algo crucial en este reciente lanzamiento, los puntos de control que cambian de acuerdo a tu desempeño en cada partida, así como también los balanzos en cuerdas y los deslizamientos sobre rieles que te ayudarán a superar incontables retos. ¡Ay, qué cool! ¡Yo no llegué ahí! ¡Ay, qué cool! ¡Yo no llegué ahí! Recuerda que este juego ya está disponible para PS4 y Xbox One desde el 2 de octubre, así que, ¿qué estás esperando? Tranquila. Ok. Dos. ¡No, no! ¡Ay, la de ella me dijo que es una hija! ¡No te tenemos que decir ahí ni sepénete! ¡Ay, estuvo cool, estuvo cool! A mí me gustó mucho, o sea, como que es muy continuo y hay como retitos ahí que tienes que pasar y como que te hace volver a intentarlo e intentarlo hasta que lo hagas y está muy cool. Sí, también a mí me gustó muchísimo, lo voy a descargar porque está muy, muy bueno. Fuió súper recomendado, nos gustó muchísimo y que lo prueben porque está muy, muy bueno. Sí, van a querer, o sea, ya de una vez jugar, van a querer seguir jugando.